¿Qué es el Museo de Arte en Río Tercero? Queremos y necesitamos un Museo de Arte en Río Tercero. Esa es la propuesta, ese es el reclamo que vamos a encontrar en este espacio ni bien entramos al Paseo Centro de Compras. Vamos a meternos para primero contemplar el arte, que es lo más lindo que nos van a mostrar y después que ellas nos cuenten personalmente qué es lo que están pidiendo. Vamos a ver. Acá metidas entre medio de tanta belleza, entre tanto arte, estamos con Raquel Piedra Buena. Ella nos va a contar bien quién es, qué está haciendo acá, pero yo pregunté ¿con quién tenemos que hablar? Y todas te señalaron a vos. Son todas pícaras. Bueno, ¿por qué a mí? Porque yo formo parte del grupo Amigos de Enrique Gandolfo. Este grupo nació en función de que Gandolfo quedó desprotegido en sus últimos años de vida. Entonces nos hicimos como cargo de él de atenderlo. Él, todavía con sus facultades mentales en Estado, donó todo su patrimonio artístico a la Municipalidad de Río Tercero. Con cargo la donación, que si en el término de cuatro años no se hacía el museo que albergar esas obras, todo su patrimonio pasaba a custodia del grupo de Amigos de Enrique Gandolfo. Ese plazo venció en diciembre de 2014. Eso es lo que están reclamando ustedes. Entonces estamos reclamando por un museo que no se hizo. Entonces el eslogan de la muestra es ¿y el Museo de Bellas Artes dónde está? Bueno, no solo reclamamos nosotros, sino que se adhieren también al reclamo otras disciplinas. Entonces todos los martes artistas de otras disciplinas vienen y actúan aquí en este salón que tan gentilmente nos presta el paseo centro de compras. Por ejemplo, esta tarde, como es martes, viene el coro de niños del Arte Nuevo. Vienen los instrumentistas del Arte Nuevo, Viviana Blengino y Nora Jiménez, que ha hecho un escrito sobre uno de los cuadros de Gandolfo. Y así, todas las... ¿De música, de escritura, de pintura? No, pintura, o sea, es esta. Bueno, y todos los martes también porque, por ejemplo, el museo, que futuro museo, tendría una parte que es la de Gandolfo. Que no solo su, digamos, sus cuadros, sus obras, sino también sus pertenencias, porque todo lo que se ve allá en el rinconcito es todas pertenencias de él, su paleta, su valijita, todo. Eso sería para una parte del museo. Para otra, las obras de Berta Vidondo de Serega, que es la creadora de la Escuela de Bellas Artes, una de las creadoras y su primer directora. Los familiares están dispuestos a donar parte de su producción y también de sus bocetos. Esa sería otra parte del museo. Otra tercera, están todas las obras de las explosiones mías, en donde yo cuento los hechos relevantes de la causa. Y ya van 14 obras, porque todos los años que hubo hechos relevantes. Eso también pasa en el museo, ya estarían donadas. Entonces, desde el vamos, ya necesitamos un espacio más o menos. Y después un museo tiene salas transitorias, que es donde empiezan a, digamos, a mostrarse las nuevas generaciones. Entonces, todos los martes vamos cambiando de artista. Esta tarde empieza Mariela Marzo y Evelina Reza. Entonces, Raquel, para sintetizar, lo que estamos reclamando es un espacio, en Río Tercero, un museo, contamos, o sea, un espacio físico, para montar este museo, porque en Río Tercero hay que empezar a homenajear los grandes artistas. Claro, no podemos desperdiciar los tesoros que tenemos aquí. Pero a veces no se entiende, dice, sí, arriba del casino, los vamos a habilitar para una sala Gandolfo. No es una sala, es un museo. Un museo con todo, aparte tiene que haber como una trastienda donde se mantienen las obras, que no están en exposición en el momento. O sea, es una cosa seria un museo. Pasa que pareciera que los artistas siempre tenemos que gritar un poco. Y tenemos, yo me incluí como un artista. No pasa por mí, lo digo poniéndome en la piel de ustedes. Que hay como que gritar y si bien en el silencio se aprecia la belleza de lo que se puede ver acá. Entonces, como que, bueno, es medio ambigua la cuestión. Pero bueno, acá estamos, sumándonos a este reclamo, apoyándolos, por supuesto, estamos a favor del arte. Y bueno, Raquel, espero que tengan éxito y acá vamos a seguir acompañándolos. Y otra cosita más que quería decir. Digamos, la muestra que las chicas que pusieron la semana pasada, hoy pasan al otro lado del bastidor y las otras pasan al suelo, para de cierta manera hacer como una agresión visual, para decir, miren lo que tenemos y no sabemos dónde ponerlo. Y el viernes es el cierre porque se cumple el segundo aniversario de la muerte de Gandolfo. Y en todos los artistas plásticos van a traer dos obras que serán colocadas ahí en la galería para demostrar eso. ¿Dónde ponemos esto? Todos invitados este viernes en el Paseo Centro de Compras, 17 horas, un espacio donde el arte va a volar, por el aire. Muchas gracias, Raquel, por contarnos todo. Y nos apoyamos y nos sumamos a este reclamo, como te dije hace un ratito. Mucho éxito con todo esto. Muchísimas gracias. Y ya que estamos con Raquel en este espacio cultural, aprovecho para contarte e invitarte a que veas con nosotros el segundo encuentro de gestores culturales en la ciudad de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!